Los desalojos en el Mercado Juárez no han terminado, y es que es posible que en los próximos días se vuelva a dar entre los locatarios de este centro de ventas los desalojos. Según Pedro Delgado, director de Comercio Municipal, algunos oferentes hicieron caso omiso en la solicitud de pago y ahora sufrirán las consecuencias. Sí, mira, desgraciadamente existen todavía algunos locatarios que se resisten al pago y por equidad no es justo que algunas se estén pagando, que estén haciendo su esfuerzo para mantenerse actualizados y algunas personas que son en las excepciones estén todavía con rezagos fuertes. Entonces, con eso sí estamos aplicando los procedimientos legales para hacer una cobranza jurídica. Ajá, entonces es probable que se vuelvan a dar los desalojos. Así es. ¿En cuántos casos? Mira, traemos aproximadamente ahorita unos 12 casos de donde ya se les ha estado notificando desde la semana pasada, el viernes empezaron a notificar, y sí hay algunos casos que, desgraciadamente, si no pagan, se va a proceder al desalojo. El adeudo que se tiene al ayuntamiento por este concepto supera los 2 millones y medio de pesos. Con la imagen de Marco Gamis para RCG informó, Enrique Hurtado.